Nadie recuerda tu voz al final El desencanto me vuelve a arrastrar Algo se aleja, podría ser yo Todo se hizo tan largo Amenazados por la destrucción Despertamos en otra dimensión Algunas cosas no se pueden reparar Estamos negociando Largo es el dolor Estando cerca, lejos Casi cerca Hemos viajado Tanto y nada espera el fin Ahora me doy cuenta Cuanto más deprisa voy No se aleja Y encostados en la ingenuidad Juramos ser nosotros siempre Nadie nos dijo que hubiera un final Y ahora todo nos advierte Nos abrazamos en la oscuridad Y nos matamos frente a todos Hermosa carga difícil de llevar Más grande que nosotros Largo es el dolor Estando cerca, lejos Casi cerca Hemos viajado Tanto y nada espera el fin Ahora me doy cuenta Cuanto más deprisa voy Más aleja Más aleja Largo es el dolor Estando cerca o lejos Casi cerca, hemos viajado Tanto y nada espera el fin Ahora me doy cuenta Cuanto más de prisa voy Nada se deja Casi cerca, hemos viajado Nada espera el fin Ahora me doy cuenta Cuanto más de prisa voy Nada se deja Nada se deja